Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 4 del hardcore más difícil. Esta semana fue básicamente Hiroshima, lleno de bomba por todos lados y una dungeon fantasmal. Si no les importa, procedo a irme para comenzar el video. Chau. Siempre empezamos, como no, con el Nether siendo más caótico que antes. Ahora los Blazes te tepean a su posición. Yo lo único que le tengo miedo es el TP siempre. Que te tepea la lava o algo así. ¡La puta madre que me parió! ¡Pero, pero, pero, aquí hay agua! ¡Ah, bordo! ¡Me tiré una! ¡No! ¡Me tepearon! Yo me voy a matar esto de que hay como 4 acá. ¡Cuánto c*** rápido! ¡Me tepeí igual! ¡What the fuck! Ok. ¡No! ¿A quién le pidieron? A mí, a mí. ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡¿Qué pasa con este juego?! No puede ser, amigo. No puede ser. ¡Sí, ponete a sol, amigo! ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? Estoy bugeado. Me voy a morir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Estoy bugeado. No puedo curarme. 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 Estoy jugando con F5. No, no. No lo puedo creer. ¡Piru! ¡Uy, se vuelve! ¡Po, derecha! ¡Sí, está donde estaba yo en el izquierdo! ¡Amigo, es un quilombo esto! Estoy laguidísimo. ¡El otro tengo, el otro tengo! ¡Piru se muere! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No, no, no, no! ¡Piru se muere! 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 ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Así lo ya, amigo! ¡Me como una no chapa! ¡Tengo madera! ¡Me como una no chapa! ¡Tenga, tenga, tenga! 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 Ok, hagámoslo bien abajo, entonces. ¡Piquemos esto! Ok, armo el portal acá, eh. No piquen más, piquen más. Chris, tengo tu teleport aquí, pero no sé cuál es el de Farfar. Ok, ok. Ahora cuando crucemos... Nos te pegas. Farfar tiene hardcore, eh. Eh, te pegas. Farfar avisame. Te pegas, te pegas. Sí, sí, te pegas, te pegas. Y fui para la montaña a canjear las deditas y el portal de la montaña me llevó al 0-0 del Nether. Ah, es que están haciendo... Ok, está peligroso ese lugar ahora. Hay que tapar ahí, amigo. No sé. Las moscas bomba nos jodieron tanto que volaron a los aldeanos, y cosas tan tontas como farmear comida se hicieron difíciles. O sea, tuvimos que ir a la ciudad de los indígenas a robarles pan. Dijeron que iban arreglar el portal. ¡Cole! ¡Hola, ver! ¡Hola, verga! ¡Oh no! ¡Me mantiene Shadun! ¡Me mantiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te agarra, eh! ¡Ah! ¡Ah, Shadun! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Oh, me voy a perder. ¡F***, Dios mío! Mientras no nos convenga un Creep eléctrico o algún Creeper de esas, también me miedo. ¡Muy bien! ¡F***, el! ¡F***, el! ¡F***, el! ¿Puedo dejar esta área? No me gusta esto. ¡Es solo peligroso! ¡F***, por aquí! ¡Muchas bombas rojas! ¡Cuidado atrás, counter! ¡Cunter! ¡F***! ¡F***, mi son! ¡F***, eso ha peado mucho! ¡F***, f***, 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 f***! ¡C scarcity, f***, f***, f***! ¡F***, f***, 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 f***! ¡F***, f***, 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 f***. ¡F***, f***, 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 f***! ¡Uno más, f***! ¡F***, f***, f***! ¡Qué buena! Ahora habían unos murciélagos que te roban corazones de vida. Eh, no pilles mi delitio porque necesito hacer la normatura aún. O sea, si… ¿Qué pelotó ahí, amigo? ¿Los lo viste, ya dónde? ¡Eso lo curré! ¡NOOOO! Un Creeper, creo. No, ya tengo un montón. Pero está ahí en el cojo. ¿Qué? No flotó nada. Me sacó un montón de corazones, amigo. ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Hay un montón! ¿Qué? ¿En la alcantarilla? No, yo no necesito TP, pero hay un montón. Se spawnean normal y son muy chiquitos. Cuidado, atrás. Corre, corre. ¡Hostia! ¡Corre, corre! Tú corre. ¡Corre! Solo corre, sí. Ya está, ya está, ya está. Murió, ya murió. Había una nueva receta para fabricar una cuchara. Con esto podíamos revivir compañeros muertos. Uno de los ítems que necesitábamos se conseguían matando unos peces gigantes que están en la ciudad de las sirenas. Peces que te matan de en golpe, jaja. Algunos de nosotros teníamos ballestas que dropearon unos indígenas hace tiempo. Y esta servía bastante contra los peces. Bajo el agua eran potentes. Sí, va rápido, va rápido. ¡Ah, WTF el efecto, amigo! No, no tengo. ¿Dónde está ahí? Vamos abajo, vamos abajo a los del negro. Todos juntos, sí, por favor. Ahí lo veo. En el centro de esta zona. En el centro de esta zona, a ver si es con el disco que queremos. En el centro, sí. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Se los han empachado. ¿Le quité uno o no? ¿Cuánto le quité? ¡Oh! Lo cogimos. Vale, ya ha muerto. No dropeo. No dropeo. No dropeo. No dropeo. Igual que te pone la cara un poco troll, ¿no? Sí. Voy a comer viendo como luchan contra el bicho este. Ah, wow. El van al... Acá, 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 acá. ¡Ay, Dios! Hay un montón, hay un montón, hay un montón. Hay un montón, hay un montón. Un montón, dale. Sí, a mí no me dropeo. Ya tengo, ¿vale? Listo. Y así pudimos revivir a los pibes. Los zombies ahora pueden llevar objetos que usan como enderpearl o totems. Además de que pueden picar hacia el jugador. Ok. Ya no hay nada. Oh, nice. Cuidado, farfabón, zombie. ¿Qué tiene la porción de...? ¡Guarda el crush! ¡Uh! Te salvió la vida. Estoy fuera... Estoy jodido, eh. ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Yendo hacia el portal nuestro. Ok, estoy por acá. No, no, no. Voy a... Voy a comprar. Voy a comprar. Me muero, me muero. Estoy fuera. Estoy fuera, estoy fuera. No, ahí lo ponen esto. Voy a comprar. Voy a comprar. Yo compré para... Uy. Estoy, estoy, estoy. Ah, ¿pero de la montaña o... el nuestro? ¡Ay, que lag de mierda! ¡Amigo! Estoy en la esquina. ¿Montaña o... no se va a hacer? Hacia la montaña, hacia la montaña. Estoy en la montaña. ¿Estás en el oedro? No, no te veo. Estoy... Por, por fuera de... Guay, claro, vale. Vale, si pone todo tipo de bosques, no sé si se referirá... ¿Te subo así y te subo o no? Eh... No te preocupes, no te preocupes. Yo me encargo de esto, no te preocupes. De verdad. Eh... ¿En qué lado estás? En el portal, en el portal, en el portal. ¿Fuera? Tan dificultoso estaba el server, que a Shabnap le agarró la depre. ¡No! ¿Estás sudo? ¿Estás sudo? ¿Estás sudo nop? Надiomittoso. Nadio importe... No, no, dismantle. No, tame. No hace así, tienes que ir. No, no, no ofrezo, antes de terminar ese desafío. Tienes que terminar el desafío, hermano. No vale la pena. Tienes amigos. No hay amigos... ¿Piru?, ¿Estás despite esto? ¡Ponteme acá, mira! ¡Oh, qué mira guacho! ¿Dónde, dónde? ¡Acá, mira! ¡Guasta! ¡Guasta hacer ese chiste! Si quieres decir a alguien que eres malo, tienes que decir Sos un pete Exactamente, exactamente Eso significa que eres malo Estaba imposible Sos un pete Eso no se recuperó y ahora está motivado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¿Por qué? ¡Ponteme acá! ¡Ponteme acá! ¡Ponteme acá! ¡Ponteme acá! ¡Ponteme acá! ¡No! ¡Reunidos! ¡Decor! 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 Ahora estamos en la cuarta dungeon El Limbo Acá está lleno de fantasmas El fantasma dorado se te pega al cuerpo y es difícil escapar El fantasma negro te saca la mitad de los corazones Y el rojo, bueno, te caga piña También hay un líquido en el sitio que si caes en él, te roba corazones de vida ¡Atrás, matamos! ¡Atrás, matamos! ¡Atrás, matamos! ¡Atrás, matamos! ¡Pelead, pelead, pelead! ¡La dificultad acá es la gente! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Un ojo, un ojo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Listo! Siempre mirad al aire a ver si hay un ojo o algo así ¡Pero no me define! Chicos, no sé quién es shifteando, disparen No sé, si tienen arco disparado Detrás de vosotros un ojo, miradlo, miradlo, miradlo ¡El ojo, el ojo! ¡Miradlo, miradlo! ¡Está siguiendo a alguien más! ¡Chill, chill, miradlo! ¡Brod, dejad de moveros y miradlo, por favor! ¡Está siguiendo a alguien más! ¡Está siguiendo a alguien más! Ahí está Un ojo, un ojo, un ojo, un ojo ¡Un ojo, Marky! ¡Marky, Marky, Marky, Marky! ¡Que aros quieten! ¡Chill, chill, vale! Chicos, no se queden shifteando, disparen O sea, si tienen arco disparado ¡Marky detrás, Marky detrás, Marky detrás! ¡Ay, Dios! ¡Uno! ¡Joder, bro! ¡Avisad! ¡Está disparada! ¡Mátela, matela, matela! ¡Mátela, matela! ¡Me ha dicho, me ha dicho! ¡Me ha dicho, me ha dicho! ¡Piglim, prute! ¡Piglim, prute! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Todo el punto para donde empezamos! ¡Para donde empezamos! ¡Para donde empezamos! ¡No! ¡Para donde empezamos! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! chale es preferible los cerdos no hay una cascada ahi se esta dando un rebaño no hay un no hay un hay una parca adelante parca el ojo el ojo miralo el ojo miralo 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 serpi mal de ojo mi charco uuuh vale ya esta vamos a disparar me robo un corazon no pasa nada uy me robo un corazon me rasco el cuello amigo viva arriba no corazon de los cerdos no corazon de los cerdos no corazon de los cerdos hay una espada hay una espada para tanto fíjense ya esta la pido hay una espada hay una espada hay una espada murciélagos 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 en teoria en teoria en teoria van a aparecer por mockup van a aparecer por mockup acuerdense las pociones de levitacion tienen en la mano chicos si porfavor si si hagan fila ah pues nos tiramos aquí despacio 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 con cuidado salto yo va neptune no empujen no empujen no empujen no empujen no empujen no empujen da uno da uno da uno quédense aquí tengo ocho minutos de visión nocturna la tiro ok vente vengan esperan ahí está no 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 dale zili no 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 avancen, no avancen porque hay murciélagos en el fondo. ¿Quién fue el que popeó al lado mío? ¿Fue por la zombificación? Si me tiro leche, funciona la chile, ¿no? Agarrate una leche y tírala, yo no tengo mucha. Los que tengan oscuridad y voy a tirar leche, ¿vale? Sistea todos para que los demás se efectúen. Tengo una esquina, ¿no? Sí, deberían ser una esquina. Oh, damn. Muchos ojos, muchos ojos, muchos ojos, mírenlo, 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 mírenlo. Muchos ojos. Miren los ojos, miren los ojos, miren los ojos. No para nosotros, no para nosotros. Amigos, 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 ayúdate. Pero no sé, tiene que ser que... Está golpeando a todos, cuidado. ¿Quién es? Hay que hacerle. Alguien está siguiendo, chicos. Tienen que verlos. ¿Qué está pasando? Mírenlo, mírenlo. ¡No! ¡Ya tiré eso! ¡No, no, no! ¡Cuidado, mando, mando! Ahí, mañana, allá, mañana Ahí, fuego se dio, fuego se dio ¡No, amigo! ¡Mira, hibe! No hay nada, hay nada. Ahí hace un marco de descanso. No, hay muchos negros hombre ¿Cómo que? Prefiero a los negros Prefiero a los negros que a los fantasmas A la verga No me morí chicos Me morí Tienen que pegar Tienen que pegar No, yo me morí Si ya no tenía totes ¿Y esta cosa de acá? Esto que mierda Si tiene pinta de que se va a armar eso Parece un golem, parece un golem Se va a armar como un ligo ¡Despertate puto! Y así fue ¡Hostia! ¡Me está a despedirme! ¿Qué es esto? ¡Limbo Titan! Si tienes pintaos no salte Si tienes pintaos no salte ¡Corre Warchic! ¡Me ha matado a su nido! ¡No! Salte, 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 salte Salte, 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 salte Cuidado, cuidado, cuidado Despacio, despacio Tienen que saltar ¡Juan! ¡Ya tienen que saltar! ¡Vamos, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a mamar, güey Hijo de puta El que me tiro No mames No, güey Oh, damn, bro Woo Ahí se viene Hay que dispararle, hay que dispararle Uy, este nos va a empujar, amigo Va a pasar por ahí, creo Si, la hayo todavía Avance, 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 avance Corre, corre, corre Amigo Pará Casi me arrolla Creo que va a haber un momento que seguro va a cruzar más rápido No, no, no No, no, no No, 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 no No me jodan ¿Qué está haciendo? Oh, Lord ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Una pregunta, amigo Va a ir más rápido, va a ir más rápido, seguro Acá, acá, acá No va a dar tiempo Sí, sí, sí Hijo de p***, no llegamos Se lo dije ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Uy, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué?